hola qué tal amigos hoy jugamos a fix it felix júnior arreglalo félix júnior bueno este juego es un juego un videojuego que salió de basado en la película de romper ralph de disney vale una película del año 2013 y este videojuego salió para promocionar dicha película vale fue un juego que hizo disney para promocionarlo en la feria de del vídeo de videojuegos l3 vale y creó un cabinet inventas inventándose la historia de que está de que este juego pues era de la era de los 80 y que estaba y que se había perdido y que de repente pues había encontrado una una recreativa con el juego y todo siendo una falsa porque como todos sabemos pues este juego es un juego que aparece en la película de romper ralph no yo la verdad que reconozco que la película no la he visto aunque pienso verla sobre todo ahora después de haber grabado el vídeo por lo menos para no sentirme tan mal no a verte no la he visto pero bueno realmente puede estar bien sí que es verdad que bueno es una película un poco más pensada para los niños pero el hecho de que tenga un poco homenaje a a ciertos personajes de videojuegos pues creo que merece la pena echarle un ojo y bueno muchas veces me han gustado películas de disney la verdad no tiene nada que ver bueno pues como digo este juego fue creado por disney la verdad que el juego que hizo en un primer momento era un juego para navegador que se podía jugar desde por internet en los navegadores no el típico juego flash vale de hecho a día de hoy sigue existiendo y aunque desde la página de disney a mí no me funciona lo podéis encontrar en otras páginas de juego flash vale e intentaré poner en la descripción del vídeo algún sitio donde lo podáis jugar aunque resulta complicado bajarlo offline vale para jugarlo sin internet no yo no lo he conseguido por lo menos y este juego bueno voy a contar un poco la historia porque tiene su miga como digo en el 2013 disney sacó la película y para promocionar la película hizo el juego para navegador y un cabinet y todo bla 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 que he dicho y lo presentó en el e3 hasta ahí todo pues perfecto pero luego disney quiso llegar ir más allá y contrató a otra empresa para que el juego de navegador lo hiciera mejorado vale hiciera una nueva versión más fiel a las máquinas recreativas de los 80 no porque en sí la versión de navegador no estaba nada mal pero era un poquito digamos que regulera no tampoco se parecía mucho a las máquinas recreativas entonces hay una compañía que se llama código de mystics que tiene varios juegos en steam y entre otras cosas ha aportado juegos de recreativa de snk como los king of fighter o los samurais shodom a los pc modernos y se pueden comprar juegos de portados en steam como digo no y son por los estos estos ports los ha creado code mystics vale por encargo disney a code mystics que hiciera una versión mejorada de su juego de navegador de romperla de de fix it y unión lo que es el que ahora estamos jugando con qué propósito bueno con el propósito de crear una cantidad de unidades limitadas de máquinas recreativas que tuvieran este juego y que dieran más el pego no porque de algún modo la que la máquina original que se creó para el e3 tenía un juego que bueno que más o menos para la promoción estaba bien pero no estaba del todo bien como juego en sí no vale para competir con bueno para que sí que se pareciese a los juegos de clásicos no tipo spy hunter don que don que con etcétera no y entonces por el code mystics creo este juego y este juego en sí no se puede comprar ni existe en ningún sitio pero por internet se puede descargar no es teóricamente legal vale ahí queda dicho yo pondré el enlace en la descripción si lo queréis bajar y recomiendo que también del enlace donde pongo la descripción bajéis un parche vale esto ya no es de code mystics es un parche que ha hecho otra persona para que el juego vaya a pantalla completa si queréis si os interesa si no os interesa jugar a pantalla completa como lo estáis viendo aquí bueno como yo lo estoy jugando y grabándolo ahora mismo pues no hace falta que bajéis el parche pero el parche también incorpora un pc que es como una especie de mar de de pegatina que se pone alrededor de la pantalla que como tienen algunos juegos de mame antiguos no que tienen como el marco un marco para la ventana de juego no eso se puede hacer con el parche que digo y aparte también tiene otras otras opciones como hacerlo compatible con joystick aunque a mí no me funciona vale voy a jugar con los tips porque porque estoy usando el joy2k pero en teoría da soporte para joystick a mí desde luego no me ha funcionado el parche pero bueno ya digo si no si os hace ganas jugarlo a pantalla completa y para que sea más inmersivo sí que os vendrá bien el parche pero ya digo el juego no lo cambia el parche simplemente el parche lo que hace es hacer que funciona pantalla completa que en sí en la versión de code mystics teóricamente debería funcionar en pantalla completa pero a mí a mí no me funciona vale por eso digo que el parche viene bien y aparte tiene otras opciones extras para como poner el marco para la ventana supuestamente con el soporte para joystick aunque a mí no me va estoy usando el joy2k y alguna opción más como añadir alguna vida extra o algo así que yo no no lo he tocado vale bueno y como digo pues estamos jugando a la vez vamos a jugar a la versión buena a la que hizo code mystics y aparte decir eso volver a insistir que esta versión pues no es que sea muy legal tampoco se puede comprar bueno si se puede comprar porque en teoría bueno no se puede comprar y si a ver en teoría una vez que disney ya hay sacó esa recreativa no sé qué pasó con ellas a lo mejor están a la venta o son ediciones limitadas con este juego pero luego después dio su permiso disney a que otra empresa externa esto es un lío de cojones fabricara más cabinets más recreativas con este juego y no sólo este juego sino unas recreativas multijuego vale que entre esos muchos juegos que incluyen esas recreativas a la venta que se venden pues está este juego entonces teóricamente tiene copyright vale pero obviamente tenéis que compraros una recreativa de esas no vale cualquiera vale así que bueno pues considero que tampoco creo que sea un crimen jugar a esta versión que teóricamente está por internet de manera un poco legal vale vamos a decirlo así bueno el juego tiene básicamente es un juego estilo principio de los 80 no yo lo asemejaría sobre todo al donkey kong y a juegos parecidos al popeye no sé no caigo ahora la cuenta mucho pero no me acuerdo de más pero bueno muy sencillo básicamente como vemos aquí en la demo tenemos un botón de salto aunque en realidad yo no lo uso porque para subir para arriba pulso hacia arriba en la cruceta no hay un botón que es para reparar los cristales no me preguntéis cómo pero los repara y podemos subir y bajar de las ventanas vale podemos subir de un piso a otro constantemente y tenemos que evitar principalmente los primeros niveles hay que esquivar a ralph vale el que viene a ser el protagonista de la película según tengo entendido porque digo que la película no la he visto bueno vamos a meter un crédito a ver si funciona esto porque no me funciona bueno voy a pausar un momento bueno estoy aquí de vuelta ante todo antes de seguir avisar que bueno el juego da ciertos problemillas vale de todas maneras ahora no me iba al mando porque lo había reseteado los controles y se me ha desconfigurado bueno cosas propias pero tener presente de que si queréis jugar al juego os aviso que os va a desordenar los los iconos del escritorio porque como emplea una resolución antigua pues cuando vuelvas al escritorio verás que está todo desordenado no es que sea nada malo eso pasa a veces con juegos antiguos o que tienen las resoluciones bajas vale si no te importa pues mira allá allá cada uno vamos a meter el crédito vaya ahora si va menos mal que susto bueno metió cuatro créditos vamos allá bueno vemos las vidas arriba a la derecha voy a destruirlo todo dice ahí bueno bueno como vemos hay como varios pisos de altura y tenemos que ir a reparando los cristales con el romperrán no con él el fin felix arreglarlo felix nosotros somos este este chaval vale con un botón arranca arreglo y con la cruceta me muevo si quiero subir pulso arriba vale aunque hay un botón de salto pero de momento no lo uso lo mismo a lo mejor más adelante hace falta tenemos que esquivar esos ladrillos que caen por cierto el control es un poco incómodo vale porque el personaje digamos que tiene como ahí va ahí me mataron el personaje tiene como una especie de muy de posiciones donde se queda donde se mueve vale no no se mueve de una manera muy fluida muy fluida se mueve por posiciones prefijadas entonces yo recomiendo apretar y soltar varias veces porque si no se queda como que no avanza vale no es que sea un fallo sino que está hecho así para tener como un control más preciso por ejemplo queremos avanzar una sola posición damos una vez queremos avanzar dos estamos dos vaya hombre especialmente torpe el juego es muy fácil lo que pasa es que comentando no me concentro vale pero estás chupado vale ahí me ha mandado genial pero partida lamentable pero bueno vamos a jugar una segunda es muy fácil el juego realmente vale pero sí que es verdad que hay que prestar un poco de atención básicamente error ralph se mueve avanza un poco vuelve a tirar ladrillos digamos que tampoco tiene un comportamiento muy inteligente vale simplemente va viene a por nosotros pero tampoco avanza demasiado vale avanza poco y como que se ve obligado a tener que romper ladrillos no lo puede hacer justo encima de nosotros y si estamos muy lejos por decirlo así de él vale eso lo podemos aprovechar a nuestro favor vale también podemos arreglar en el orden que queramos vale podemos arreglar los de arriba luego los de abajo vale aquí me he dejado uno cuidado por abajo obviamente nos da más tiempo porque tarda más en caer el ladrillo nos da tiempo un poco a reaccionar ante todo en no ponerse nervioso tener paciencia y obviamente ya cuando uno coge el vicio pues ya lo puede hacer a toda leche pero cuando uno todavía está aprendiendo es un juego muy sencillo vale lo que pasa es que tiene como eso que se ha hecho una película y tiene la anécdota curiosa de que este juego se ha hecho para la película no vale esto bueno pasa hoy en día con mucho juego pero no con uno tan vale tan antiguo de apariencia tan antigua no es la gracia es esa que este juego aparece en la misma película por lo que por lo que he visto en algún trailer vale o sea que la película aparece este mismo juego y bueno la historia que he contado pues no sé si era exactamente así porque así es como lo cuentan en la página de code mystics pero bueno también utilizado el traductor de google y a lo mejor algo de error ahí no en la traducción bueno hemos subido pasado no de nivel si no hemos subido la altura vale más que nada por cierto la versión de navegador que fue la primera que se hizo y que que tiene más más que es digamos que está creada por disney o al menos así disney lo da a entender pues es ligeramente distinta vale puede que incluso sea mejor no lo sé pero está esta es más fiel a tanto a la película por lo que creo por lo que he visto en un trailer como a los juegos que se hacían en los 80 no eso sí aunque bueno son parecidas a dos tanto la versión de navegador como ésta aunque ésta sí que se parece como digo más a esos juegos antiguos no más fiel en cuanto a la resolución por aspect ratio porque si os fijáis pues el aspect ratio del juego es como los juegos de pues eso como los que he citado ya el donkey con el spy hunter de hecho en la página web de game mystics que como code mystics que los desarrolladores pues dicen que para copiar los aspectos técnicos se fijaron en la recreativa de spy hunter que es una recreativa que bueno es de coches pero también tiene este tipo de monitor así puesto en vertical y otra que no recuerdo el nombre vale una y bueno espero que no me esté metiendo en un lío por grabar esta gameplay vale porque ya digo que esto la palabra liquid en inglés creo que es como filtrado o algo así pues este juego se ha filtrado por internet o sea no es como políticamente correcto tenerlo vale pero la verdad es que bueno está bien que la gente lo pueda jugar también que no se queda ahí escondido y que nadie lo disfrute no bueno es muy sencillo ya digo al principio me han matado pero la jugabilidad es muy simple aunque estéticamente es una monada y bueno yo creo que más adelante se introducen más mecánicas de juego vale el juego tampoco está hecho en plan en plan para pasarse un nivel sino que tiene varios loops vale estos dos primeros son parecidos pero luego va cambiando de hecho yo diría que es más variado ah bueno cuando cuando coge este este power up pues el personaje se mueve más rápido arregla los cristales más rápidamente porque también digamos que después de haber arreglado un cristal hay un pequeño hay que hacer una pequeña pausa antes de poder arreglar otra vale sin embargo cuando cogemos ese casco ese power up podemos ir más rápido reparando y también se mueve más rápido vale pero también si os fijáis el ralph le da como un poco más de furia y tira más ladrillos aunque eso en realidad nos ayuda porque se queda como más rato quieto vale así que realmente es bueno bueno pues ya nos hemos pasado dos niveles bastante facilito para en eso sí que es cierto que la que la dificultad es más propia de hoy en día que no de los juegos retro a los que pretende inspirarse ya digo lo que mola es eso que a nivel de resolución a fijaros que aquí las ventanas tienen como una especie de de tope o sea de techo que no nos dejan subir ni bajar vale ahora ya hay ciertas ventanas que no nos dejan ni subir ni bajar vale ojito porque aquí me están acorralando vale vamos a ver hasta dónde me puedo llegar a mí estos juegos me encantan cuando son divertidos el hecho de que sea sencillo no significa que no sea divertido vaya ahí ya me acorralaron vale es una mecánica bastante simple pero también es verdad que a mí no me recuerda a ningún juego en particular puede que a lo mejor si se parezca alguno no digo que no así que bueno sí bueno en mame hay algunos juegos que tienen una apariencia de nivel parecida a esta pero yo creo que la mecánica es muy diferente no ahora creo que hay uno que es de escalada o uno o dos diría más de uno en mame sea una máquina recreativa antigua no pero no los he jugado la verdad a eso lo he visto alguna imagen de ellos y son así de también de moverte por lo que viene a ser la fachada de un edificio así en plan escalada porque al fin al cabo lo que estamos haciendo porque el tío este también es un temerario el félix y el otro el rat también porque aquí no hay balcón y hostias están moviéndose por por la repisa o como se diga esto de de la ventana vamos fijaros que aquí no puedo subir ni bajar vale medio y con la cabeza como si fuera el super mario esto va a ser complicado ya digo vamos a traer a para acá al ralph vamos rápidamente hombre me ha dejado una por ahí abajo vale ya está listo subimos para arriba pues cada vez la dificultad va subiendo poquito a poco ya digo que tampoco hace falta ir por orden podemos hay ahí y esto con el casco ahora iremos más rápido vale vamos a aprovechar que se queda el ralph ahí como bugeado vamos a aprovechar para que dura poco el bugeo bueno el bugeo que se queda ahí en furioso creo que hay hasta dos películas y todo de este personaje ya digo no no la he visto porque no soy muy de ver películas de disney la verdad he visto algunas en mi vida pero no soy muy fan de disney visto algunas pero y me han gustado algunas sobre todo las de pixar esta creo que es de pixar o no no lo sé porque según creo no sé si la historia es que pixar se separó de disney y al principio eran iban juntas pero esta es de disney creo no es de pixar bueno pues vamos a por el cuarto nivel a pesar de ser fácil está bastante bien ajustada la dificultad yo creo no porque si no andas con cuidado te quitan alguna vida tampoco está chupado del todo digamos que hay 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 hostia y lo que me gustaría es que en esta gameplay pudiéramos llegarnos a algún nivel que ya fuera bastante complicado y y quedará un poco patente la dificultad no que no sea tan fácil a ver yo he visto que bueno hemos visto en el modo demostración antes de empezar a jugar no el game over antes de empezar a jugar mientras hablaba que hay como tienen que salir patos no hay 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 no sé si me llegaré tan lejos pero bueno a ver si llegamos a la zona de los patos vale creo que me han dado una vida extra ahora es que tengo el volumen bastante bajado y no escucho bien el sonido del juego vale vamos a coger esto bueno ahora el problema es que no me va a dejar ral fijaros la cantidad de vale es una monada la verdad bueno en la historia de los videojuegos ha habido varios casos de juegos que que han sido como una especie de farsa no que han intentado bueno no sé si habrá mucho pero yo me acuerdo de uno que tampoco es muy conocido no y este es uno de ellos también aparte obviamente hay otro más que quiero decir es decir es decir juegos que intentan vender la bula de la mentira de que esto de que fueron juegos que salieron en otra época y que ahí va y va y que y que y de repente se ha encontrado el juego y estaba olvidado por ahí no bueno yo me acuerdo simplemente de uno que subido a mi canal que no es muy conocido pero que creo cierta cierto cierto creo con cierta polémica no mira ahí está el pato ahí están los patos nos hemos llegado a la zona de los patos son patos no bueno el que digo es de eternal castle un juego bastante desconocido pero que a mí me ha gustado mucho y que tengo la serie entera en mi canal vale del juego ahí va cuidado con los patos que matan es bastante simple el tema de los patos simplemente están ahí para incordiar pero bueno simple y a la vez suficientemente complicado como para que para que sea difícil porque ahora ya hay que tener cuidado ya que los puñeteros patos ya digo que está muy bien diseñado el juego esto de los patos ahora complica bastante las cosas vamos a aprovechar que está ralph ahí parado vale pues eso digo el eternal castle pasó algo parecido como con con este juego con fix y felix jr es decir se fingió de que era un juego que había existido que se había perdido que nadie sabía nada de él y de repente se sale a la luz no como éste en realidad en ambos casos es una farsa se ha hecho un poco pues porque a veces este tipo de de historias hacen que un juego se pueda volver más popular y puede que haya alguno más lo que pasa es que tampoco he pensado mucho en ello ahora estamos comentándolo y no no me da tiempo a recordar mucho más vale pero alguno tiene que haber más por ahí todas maneras son son un poco absurdas estas historias no que tampoco puede haber muchos porque es que en sí no tiene mucho sentido que sea algo así pero bueno la verdad es que quieras que no crea una controversia y joder es el juego y ahí siempre sale alguno que dice así yo lo vi en mi época así yo lo vi me acuerdo y es una mentira no eso también a veces cuando somos pequeños nos gusta mucho mentir y a mí no a mí no nunca lo he hecho creo vamos algo habré dicho pero mucho siempre hay algunos niños que dicen ah pues yo he visto una recreativa donde salen chicas desnudas y y bueno y hacen cosas feas no hacen lo que ya sabemos no y claro luego pasan los años y y te das cuenta de venga tú que que has visto eso es mentira a ver alguna recreativa ahí alguna chica que se le ve pero cuando te dicen no es que era un juego de lucha de uno contra uno y ves que ahí se ponen a hacer relaciones sexuales en el juego y te quedas todo flipado de pequeño joder no yo me gustaría ver esa máquina cuando eres un niño no y luego creces y te das cuenta de que de que era mentira vale si hay juegos hoy en día que si se pueden ver eso pero estaba estoy hablando de cuando yo era pequeño que estoy hablando de mediados de los 90 y no había juegos así había algunos juegos que tenían cierta cosilla pero tanto no vamos pero bueno lo típico no que se miente mucho por aquello de impresionar a los colegas bueno cuidado que hostia tío este escombro me ha matado tío bueno por cierto creo que he jugado solo dos partidas esta me está durando bastante porque hay que tener en cuenta de que estos juegos no suelen ser partidas muy largas ya que son bastante difíciles la dificultad me parece perfecta de hecho yo diría que es mucho más divertido que en un juego retro porque está más pensado para para tener una partida de 20 minutos sin haber jugado antes claro también tiene el inconveniente de que ahí va no no he visto vaya pues podemos poner nombre y todo y nos da tiempo joder vamos a ver si me da tiempo aquí a poner nombre no sé si se queda se quedará guardado bueno pues me parece un juego encantador que es muy fiel a eso es un juego retro clásicos de los de la prima de la de la primera mitad de los 80 no y bueno pues la verdad que os recomiendo más esta versión os dejaré el enlace en la descripción por si queréis bajarlo quedáis advertidos de que bueno el juego en sí no se puede considerar gratuito vale esta versión la que hay para jugar en navegador obviamente sí pero tampoco es fácil de descargar es para jugar en navegador vale yo no sabría descargarlo y bueno pues eso que siempre podéis jugar a la versión de navegador y si queréis ver este jugar a este juego pues también os dejaré el enlace en la descripción y con la advertencia esa de que no va a ir con a mí no me va con joystick con gamepad que diga eso de joystick ya es del pasado pero con el programita yo y tú que podríais mapear las teclas en el mando vale y poco más no con esto ya me despido si te ha gustado el vídeo dale a like comparte el vídeo y suscríbete a mi canal por favor muchas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo del canal hasta luego